Noticias del Táchira Los niveles de abastecimiento, los inventarios de plantas en el Vigía están en lo más óptimo, es decir, para 10 o más días de abastecimiento, no solamente Producto 91, Producto 95, sino también diésel, eso por un lado. Por otro lado, los 60 millones de litros de combustible que consume el Estado Táchira mensual están garantizados. Las 60 gandolas que deben llegar diariamente al Estado Táchira están garantizadas. ¿Qué está ocurriendo y qué estamos haciendo? Además de las medidas que ya hace cerca de tres semanas nosotros anunciamos, después de la reunión que tuvimos con las autoridades de PDVSA a nivel nacional, el Ministerio de Pretorio y Minería y las autoridades de PDVSA a nivel regional, junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El trabajo de las cinco estaciones de servicio que van a laborar durante las 24 horas del día, es decir, la estación de servicio Las Lomas, estación de servicio Los Agustinos, estación de servicio 2x3, que es la colina, la que queda por el Obelisco, la estación de servicio Sabaneta, que queda en la salida hacia la Troncal 5, y la estación de servicio Lago España. ¿Qué está ocurriendo? La gente pregunta, bueno, pero las estaciones de servicio están cerradas, las estaciones de servicio no hablen a tiempo. Bueno, comenzamos trabajando a las 24 horas del día, o más específicamente durante las 12 horas nocturnas. Al principio, a primeras horas, 9 de la noche, 10 de la noche, llegaban usuarios, 11 de la noche, pocos usuarios. Ya a partir de las 12 de la noche no había ni un usuario. 1 de la mañana, 2 de la mañana, y comenzaban a llegar nuevamente los usuarios a partir de las 5, 5 y media de la mañana, y de manera masiva. Entonces, estábamos viendo allí que se estaba desperdiciando una capacidad, o había una capacidad ociosa, no solamente de los isleros, de los operadores de las islas, sino también de la seguridad que le está prestando el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y la Policía del Táchira. Y en algunas estaciones de servicio, entonces, se redujo el horario hasta las 9 de la noche o hasta las 12 de la noche. Por otro lado, aquí, en el Estado, como lo leí yo en estos días, en una nota de prensa, muchos saben quiénes son los contrabandistas de combustibles. Bueno, yo llamo al pueblo, llamo a la comunidad, a la sociedad organizada a descubrir las mafias del contrabando de combustibles. Los llamo a desarticular las mafias, el contrabando de combustibles, porque aquí mucha gente, sobre todo en la zona norte, sabe quiénes operan las bandas o los grupos de delincuencia organizada que se llevan el combustible de la población. Noticias del Táchira.